Bueno, mirá, este tramo de campaña viene a full, venimos trabajando muchísimo, caminando. Lo que nosotros pregonamos siempre es no ensuciar la ciudad con carteles. Así que bueno, tenemos un par de folletos impresos, los cuales le hacemos llegar a la gente y caminar, caminar, caminar y que nos sigan conociendo cuál es nuestra propuesta. Bueno, la verdad que yo veo una elección muy reñida, como hace mucho que no se ve. Porque creo que ya las grandes estructuras no le van a sacar la diferencia grande como venía ocurriendo en otras elecciones. Creo que va a ser una elección muy reñida y por suerte todo el trabajo nuestro creo que se va a ver reflejado ese primero de octubre como para estar ahí arriba en la pelea. Bueno, nosotros, la idea nuestra es fortalecer los barrios, los barrios, sobre todo los barrios están muy, muy abandonados. Y yo soy un referente vecinal, soy el presidente de un centro vecinal, así que más que nadie conoce lo que es el tema de los barrios. Yo creo que hay que apuntar a los barrios y mejorar la calidad de vida de las personas que es lo fundamental hoy en día. Mira, hoy en día lo que yo veo del consejo es que están muy dormidos, tratan muy pocos proyectos y la verdad hay que movilizarlos un poco más. Y ya si bien vos lo decías que son los representantes del pueblo, creo que deberían agilizar un poco más, ponerse a trabajar un poco más para la gente y bueno, y ahí ver reflejados los resultados. Sí, creo que la concejalía en nuestro espacio es muy factible de lograrlo, ya bien que nosotros no vamos por una concejalía, sino por la intendencia directamente. Bueno, mira, la demanda y lo que más se escucha es la seguridad. La gente pide seguridad, es muy grande los hechos delictivos que están ocurriendo, son cada vez más. Y la desesperación no es solamente de los barrios, sino también en la zona céntrica. Hay que enfocarse y ponerse 100% al lado de los vecinos y tratar de reducir los hechos de inseguridad. Hay que traer a la fuerza de seguridad al lado del municipio y poner a trabajarse mancomunadamente y con seriedad que es lo que merecen todos los vecinos. Sí, yo creo que esta elección es totalmente diferente. Yo creo que la gente vota al candidato más allá del partido. Hoy en día no importan los partidos, solamente es una minoría la que va y vota al partido tradicionalmente, que siempre votó. Hoy en día la gente escucha al candidato, lo ve y eso es la propuesta que quiere hoy en día. Por eso yo creo a nivel personal que sí hay embatacazo y seguramente lo vamos a hacer nosotros con nuestro espacio. El votante tiene que elegir la opción de país porque nosotros somos un vecino más. Somos unos representantes de un barrio, en mi caso el San Juan Bautista, y tenemos muchos representantes de diferentes tipos de barrios. Somos la única opción hoy en día, no política, si bien estamos haciendo política porque vamos representados por un partido, si no sería imposible ir a las elecciones, pero hoy en día es la única alternativa que hay que ninguno de la lista ha conformado una lista política antes. Entonces lo que le decimos a la gente que está tan descreída de los políticos, no de la política, de los políticos, que ahora ya no hay excusa para ir a votar, ahora sí realmente tiene gente que trabaja para ellos.